Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón En la boca, Pavón, que pedazo de crack, está jugando para que el pelado de la selección lo lleve Pavón, enganchó después de que más recuperara la pelota, jugará en el vértice izquierdo del área Pavón, como quien va a ser un trámite, enganchó de zurda a derecha Se perfinó en el área, en posición de 10, se con un remate cruzado Se metió en el arco de Hiera, gana Boca, primer sorbo de Copa Trago Junior, Boca 1, Junior 0 Es la primera vez que llega Boca a crear una situación de gol No situación, es gol, lo hace Pavón, un jugador fuera de serie en la Argentina No lo ve Sampaoli, pero importa Ante una extraordinaria jugada, el mejor jugador de Boca, Pablo Pérez 33 goles en la carrera de Pavón, quinto que marca de forma internacional ¡Gracias!